Se cayó el horcón del medio y se la dio la ramada Anda muy triste la gente, ando yendo la plebada Está caliente el ambiente, no quiere enfriarse con nada Los periódicos del mundo traen en sus encabezados La aprehensión del ser más rico con fotos de encapullado También las televisiones un escándalo han formado Obvio que todo magnate quiere vivir larga vida Por eso el gran gobierno no activó su artillería El arreglo estuvo bueno, que a toda más sonreía Claro está que al no haber muertos, tampoco habrá lotería Mis amigos presidentes, llevenme a sus guarderías Sin comprar ningún callito, ganaron la lotería Los arreglos por bajito, bien caros los he pagado Lo barato sale caro, dice un nicho en el mercado Vale más un buen arreglo, que cualquier pleito ganado Los boludos los aviones y todo carro blindado Denles el uso correcto, no me los hay tirados Ya me llevan a encerrar, me llevan bien escoltado Cuiden mucho de su línea y conserven su legado Ahí le dejo compa mayo, la gente mía a su lado Y cualquier arreglo nuevo, háblenme a que estoy guardado Cuiden mucho de su lado, no me llevan bien escoltado Estoy guardado